¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nombre? Ají Ají amarillo Para preparar Frecasi Frecasi Chani Sopa de quinoa Oh, sopa Oh, bueno No sé Sí Oh Trucha Trucha ¿Titicaca? ¿Titicaca? Sí ¿Qué nombre? Esto es papa Papa cocida ¡Wow! ¿Titicaca sopa? Sí ¿Adi? Esto es Verduras Ensalada de verduras 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 Sí, sí ¡Wow! Un saludo Un saludo Un saludo Y un saludo Un saludo Un saludo Y dar un saludo